Choriquen La gasta en la disco ya están envueltas Los poños del electro flow La tina moviendo sus nalgas 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 Joriquen Dominicana bailando a la disco Bien sexy se subo en la falda Porrico peleando de falta Porrico peleando de falta Porico perreando de espalda Porico perreando de espalda Porico perreando de espalda Cubana moviendo sus nalgas